Es que se lo quería llevar a su casa prácticamente. De mascota, de mascota se lo quería llevar. Hay falta de Cristian Ramos. Así que me parece hay un forcejeo, hay falta, no hay duda. Raúl Sarmiento, ¿qué te parece? Sí, sin duda. Bueno, Reina y Bravo discuten quién va a cobrar el tiro penal. Omar Bravo no de muy buen modo dice, bueno, ok, llégale. Ah, sorriza sonriendo, ¿no? Sorriendo. Igual le dijo Reina, tú falleces uno en el Mundial de Alemania, me toca a mí. Pero usted dijo algo, Javier, se trata de ganar el partido. Ah, Reina lo puede meter también. Deseo que lo meta, porque se trata de ganar el partido, sea o no de preparación. Aquí está Ángel Reina, tomando distancia. Ángel con su paso. ¡Ay, la falló! ¡La falló Ángel Reina! ¡Uy, la de malas! Lo tiró muy, muy telegrafiado, débil, no muy colocado. Así que Carballo le está quitando a Ángel Reina. Reina, el gol, y Omar Bravo, una sonrisa de la boca también. Mira, a mí me dio un mal presagio, y lo acababa de comentar. La pelota la tomó Omar Bravo. Él se sentía convencido de cobrar el tiro de penalti. Llega Reina, y entre sonrisas, dice, lo haga él. Y yo siento que el momento no era para estar sonriendo. Era estar más concentrado en lo que significaba el penalti, que era anotar, y finalmente si se pudiera ya ganar el partido.